El combate del Hechicero Supremo y el General Strange ha sido interrumpido por Wong. El General Strange no entiende qué está pasando. Por su parte, Wong está poniendo en marcha el plan. Aquí va a empezar el tratamiento del General Strange. Algo empieza a sucederle al villano. Su mente se está saliendo de control. Strange aprovecha este momento para suturar sus heridas. Él sabe que el General Strange ganó mucho poder, mucha experiencia. Él se volvió el mejor en el arte de la matanza. Y lo ha estado diciendo desde que regresó. Pero para Strange esto solo quiere decir una cosa. Las cosas que el General Strange ha perdido. La empatía, la compasión, su humanidad. La guerra le arrebató todo eso. Según el Hechicero Supremo, el Dr. C realmente es un doctor. Él solía tratar estrés postraumático. Y lo que está sucediendo aquí es lo mismo pero a una escala mucho mayor. Strange sabe que no puede derrotar a su contraparte en batalla. Nadie puede hacerlo. Incluso utilizando el poder de la Trinidad de Cenizas. Pero ahora Strange va a demostrar por qué él es mejor. Va a enseñarle lo que se olvidó. Pues Dr. Strange es un doctor. Él cura a las personas. Strange piensa hacer que todo regresa a la normalidad en la mente del General Strange. Y cuando todo termina, el General queda de rodillas. Clea le pide a Strange que es aparte. Ella va a acabar con esto. Pero según el Hechicero Supremo, no es necesario. El General ya no es peligroso. Ahora la conciencia ha regresado a su mente. Y él se lamenta haber convertido a niños en armas de guerra. Lo que Strange ha hecho es tomar un pedazo de su propia alma y trasplantarla de regreso al General Strange. Luego, Strange visita a su contraparte. Él ahora se siente mucho mejor. Pero piensa que Clea debió haberlo asesinado. El General cometió actos atroces y no se merece vivir. Además, teme que nuevamente lo pongan en otra prisión. Según Strange, los Shanty tenían tres opciones. Matarlo, curarlo o regresarlo a la prisión. Ellos escogieron la prisión. Pero Strange no va a hacer eso. Él va a curar al General. Va a ayudarlo. No se va a rendir. Por ahora, Strange va a dejar que descanse. Pero el día siguiente, el trabajo va a empezar. El General le pregunta a Strange cómo va a hacerlo. ¿Cómo alguien cura miles de años de dolor y agonía? El Hechicero Supremo responde que de la misma manera que con todo, un día a la vez. Luego, Strange se reúne con Bats. El perro fantasma pregunta si realmente Strange piensa que puede curar al General. El Hechicero Supremo responde que debe hacerlo. Porque los crímenes de ese Strange también son sus crímenes. Bats no lo ve de esa manera. No son la misma persona. El Hechicero Supremo sabe de que no es así. Ambos son la misma persona. El General Strange es parte de él, sin importar cuánto trate de negarlo. Y Strange no va a sacrificarlo para calmar su propia conciencia. El trabajo será largo y ardo. Pero por ahora, Strange ha ganado el combate. La guerra de las Siete Esferas ha quedado en el pasado. Y las almas astrales de los niños han regresado a sus cuerpos. Por ahora, eso es más que suficiente para Strange. El Hechicero le agradece a Wong por su ayuda. Según Wong, no podía permitir que Strange volviera a morir. Strange también le agradece así por su participación. Igualmente lo hace con Pandora. El Hechicero Supremo le pregunta a su esposa si es que Omar no ha pedido que le regresen a su hija. Clea responde de que Omar no quería criar a ninguna niña. Además, entre menos tiempo pase con sus padres, mucho mejor va a ser. Clea incluso piensa ponerle un nombre para enojar a Omar. Su hermana se llamará Donna. Es el nombre de la hermana de Strange. Este acto alegra mucho al doctor. La memoria de su hermana seguirá viviendo. El Hechicero Supremo sabe que hay demasiado dolor en el mundo. Pero para eso existen los doctores. Para curar las heridas del mundo y calmar ese dolor. Eso es todo lo que pueden hacer. Tienen que tener esperanza de que sea suficiente. Por la noche, Pandora se reencuentra con Clea. Ella aún quiere hablar sobre la muerte de Agamón. Pandora tenía agentes ocultos en ese lugar. Y vieron a Clea en la escena del crimen. Clea vuelve a repetir que ella no mató a Agamón. Fue el general Strange. No obstante, ella sí quería hacerlo. Pero llegó tarde. Agamón merecía morir. Pandora pregunta por qué no se lo dijo. Según Clea, ella es una señora de la guerra. No le debe nada a Pandora. A ella solo le importa a Strange. Y él es muy compasivo. Tanto así que piensa rehabilitar a un criminal cósmico de guerra. Hay partes de Clea que Strange no puede conocer. Aspectos que nunca entendería. Ella acaba de recuperar a su esposo. Y no va a poner en peligro el amor que tienen. Muy bien muchachos, de esta manera terminamos con un capítulo más de Strange. Y aparentemente este es el penúltimo capítulo. Se siente como un final. Tanto así que la última página dice fin, por ahora. Pero también dice que en el próximo año vamos a tener un nuevo Strange. Esto está bastante raro. Cumple con la predicción de que Strange no puede mantener un ron continuamente. Y es lamentable realmente. Porque sus historias son interesantes. La manera como resolvió este problema fue bastante imaginativa. General Strange tiene estrés postraumático. Simplemente el doctor lo ha curado. Ahora solo tiene que hacer rehabilitación. Si me gustaría leer un cómic del general Strange. Viajando por el universo quizás. Tratando de enmendar sus errores. Podrían volverlo algo así como que un casi antihéroe. Eso estaría interesante. No creo que lo hagan. Pero sí leería eso. En mi opinión, Jed Mackey ha hecho un gran trabajo con Doctor Strange. A pesar de que la gente no lo está leyendo. Y creo que este número ha sido un buen número. Para mí ha sido una B. Digan ustedes muchachos, qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.